Lo de Reconquista, ya llevamos la solidaridad de toda la comisión directiva provincial, porque nosotros decimos que en Reconquista se expresa claramente toda la política sanitaria del gobierno de Omar Perotti, un lugar en donde nosotros hace ya varios meses venimos anunciando una crisis sanitaria, institucional, que ha puesto en jaque todo el norte de la provincia de Santa Fe, destrucción del sistema de ambulancias, guardias totalmente colapsadas con más de 100 personas por día que atiende cada uno de los compañeros que atienden en la guardia, por lo tanto constantemente hay un recambio porque se va un aumento de la mortalidad en la terapia distinta a lo que se ha producido en el resto de la provincia, producto de que hay mayor cantidad de pacientes internados en relación a la cantidad de recursos, tanto médicos y médicas como enfermeros especializados. Es decir, una falta de una perspectiva que tiene que ver fundamentalmente con el vaciamiento y con la falta de inversión y que ha llegado a que las autoridades del hospital hayan renunciado, ha renunciado la coordinadora de la región. Y ayer por primera vez, después de más de un año de gestión del Ministerio de Salud, se hizo presente el Secretario de Salud, Jorge Pietro Prieto, por primera vez. Esta falta de diálogo que nosotros decimos que tienen con los trabajadores, también la tienen hasta con determinadas instituciones, con determinados lugares en la provincia. Sí, nosotros veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo el tema Reconquista y veíamos que desde marzo del año pasado veíamos como que había un proceso de irregularidades que no llamaba la atención del gobierno provincial. Digo, desde que pasaron dos directores renunciantes, pasando por la toma de la facturación por parte de la gremial médica, pasando por esto que mencionabas, la estadística de mortalidad de la UTI que es incomparable a cualquier otra del país. Y notábamos también el cansancio, porque nos llegaba el cansancio, el agotamiento del personal que como bien dijiste vos ayer en el video que vi haciendo declaraciones para Reconquista, está agotado porque no tiene reemplazo, porque no han llegado profesionales. Digo, es una bomba que iba a explotar y terminó estallando. Ahora digo, la percepción que... Yo lo que decía recién hablando con la representante de la comunidad del hospital, digo, bueno, ahora esperemos un tiempo a ver qué pasa, si efectivamente va a haber respuestas ahí o no. ¿Qué perspectivas tenés vos? Ayer hablábamos justamente con algunos compañeros y algunos de algunos servicios. La perspectiva es que todos ponen en una nueva gestión, digamos, que no tiene que venir del manejo político, porque además hay muchas discusiones en relación a... Cuando vos no tenés un plan integral de salud o pensá en tener una perspectiva, después la política termina siendo coto de casa a los hospitales y a las instituciones. Digo, sacando eso, más allá del perfil técnico que tengan las nuevas autoridades, si vos no pones presupuesto no va a haber ningún cambio, ¿no? Si vos querés sostener la terapia intensiva con cargos de 24 horas, si querés sostener la terapia intensiva con un escaso personal y vos querés relocalizar a algún profesional de otra parte de la provincia para que vaya a trabajar a ese lugar, tenés que poner sueldos de dedicación exclusiva, ¿no? Tenés que poner cargo de dedicación exclusiva, que son cargos que le van a permitir a las personas poder tener una nueva vida ya en reconquista, en una perspectiva distinta en el sistema de salud pública. Y va a tener que resolver el problema de la parte privada, porque también ese hospital está disputado en relación a las prácticas que hace. Vos sabés que nosotros denunciamos que durante toda la pandemia el hospital se terminó haciendo cargo de todos los pacientes COVID de la zona tengan cualquier tipo de cobertura, obra social, prepaga, porque los privados se hacían cargo, digamos, porque fue un convenio hecho a propósito, y los pacientes que no eran COVID, cuando el hospital los quería derivar, porque el convenio era que los pacientes no COVID se atiendan en el privado, no les atendía ni el teléfono para hacer las derivaciones. Ahí en la zona hay un entramado en relación a lo público con lo privado, hay un entramado con cuestiones políticas, y ahí, como decimos, una falta de una perspectiva provincial, digamos, a alguien que se le caiga una idea de qué quiere hacer con la salud pública y que ponga el presupuesto necesario. Si no, dentro de dos meses vamos haciendo lo mismo. Los directores mismos que algunos de la coordinación de la región, que renunciaron hace unos meses atrás, cuando nosotros presentamos las notas, nos decían que queríamos generar miedo, que queríamos que íbamos a provocar caos, y en realidad terminaron renunciando con los mismos argumentos que nosotros venimos planteando en la cantidad de notas que presentamos. Cuando nosotros decimos, hay problema con la terapia, hay problema con la guardia, con el sistema de emergencia y traslado, hay intromisión de la parte privada dentro del sector público, hay algunos problemas y desmanejos en relación a las vacunas, todas las respuestas eran no, están viendo otra película. Y al final terminan reconociendo lo que nosotros veníamos planteando. Terminan diciendo que está generando una operación política para, digamos, perjudicar, y la verdad es que lo que uno termina percibiendo efectivamente es que terminan aceptando que en Reconquista pasaban cosas irregulares y que es urgente que lo recompongan. Y como vos decís bien, yo comparto esto, que no es habitual escucharlo de un dirigente gremial, es, loco, están guardando mucha guita, hay mucha guita en el escenario de la caja provincial, y es hora de que, digamos, empiecen a usarla en las cosas necesarias, porque ¿para qué guardamos guita en plazos fijos si no tenemos resuelto lo elemental, que es, por ejemplo, tener personal, tener reemplazo para los enfermeros, tener las condiciones adecuadas para que la UTI de un hospital central como el de Reconquista funcione. Eso termina siendo respuestas que están casi, digamos, vinculadas a lo ideológico, porque si no, no se explica. Si no, no se explica, si no se habla de, digamos, o tenés una mirada subestimada del valor de la salud pública, o tenés una mirada ideológica complicada respecto a la función que cumple la salud pública en el universo de la gente. Entonces, digo, está bueno que además haya dirigentes como vos que lo digan, porque lamentablemente, en el resto de la dirigencia gremial, no te quiero involucrar en esta discusión, es como que esos temas desaparecieron, ¿no? Es como que estamos resolviendo los parchecitos de la cuestión salarial, y el resto de los temas no se discuten. El resto de los temas no se están discutiendo. Totalmente. Nosotros, justamente, las reuniones que hicimos con senadores y diputados de todo el bloque en las últimas dos semanas, nos tomamos el trabajo, y en realidad fuimos a poner en agenda esto a otro de los poderes que tiene el Estado, y en esto, digo, tantos con oficialismo como opositores, nos sentamos y les planteamos esta cuestión, ¿no? En la agenda de salud pública siempre, yo creo que ya lo charlé con vos, el tema de salud está en el décimo puesto de intención de voto. Y como decía yo ayer, en el acto, uno de cada diez pesos en la Argentina está vinculado al sistema de salud. Hoy, mirá, hoy acabamos de hacer una presentación en el poste de salud de la nación, pidiendo que una de AstraZeneca que se hace en la Argentina y que se envía para que sea envasada en México, y después los mismos dueños de la vacuna no la mandan a la Argentina, estamos pidiendo que esa vacuna no se mande más a México, y que se envase en institutos acá que están preparados para hacerlo, ¿no? Como el Instituto Hemos Derivado de Córdoba o hay un instituto también en la ciudad de Santa Plata. Acá lo que hay que discutir es qué querés hacer vos con la salud pública, ¿no? ¿Qué querés hacer? ¿Cuál es tu proyecto? No solo para la pandemia, para la post-pandemia. Hay una crisis de los sistemas sanitarios en la provincia de Santa Fe. Es muy importante, sobre todo en recursos humanos, sobre todo en perspectiva de cómo va, digamos, cuál es el modelo prestacional, qué se va a hacer con la atención primaria que está prácticamente destruida. Y nosotros queremos discutir eso, no nos interesa solamente discutir salario, creemos que salario y las condiciones de trabajo son una parte importante para pensar un sistema de salud. Pero no basta con eso, hay que pensar en la soberanía sanitaria, pensar en quién hace los medicamentos, en quién hace la investigación y el desarrollo, si vamos a ser dependientes solamente de tecnología extranjera, si acá en la provincia de Santa Fe, el LIF y el LEM, que producieron tanta cantidad de medicación para los sectores de atención primaria y la salud, si vamos a avanzar en que hagan medicaciones de alto costo, cómo hacer el tema de las patentes. Me parece que es una responsabilidad de todos los actores de salud. Totalmente. Y la verdad que vemos un ministerio que, vuelvo a repetirte, no le conocemos una idea. Se hacen declaraciones, salen y hacen declaraciones de porcentajes de Bakú, de algunas cosas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando. Todo, cuando es boca de la ministra, todo parece que se va a resolver. Sí, estamos trabajando, sí, se va a resolver, a ver, sí, esto es así. No, no, vos te preguntamos, ¿escuchaste alguna vez la ministra que problematice algo de la salud pública de la provincia? No, no, no. Yo creo que cuando, mira, cuando vamos, vos vas a la, vos escuchás a, digo, dos gestiones totalmente opuestas al punto de vista político, ¿no? Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Para darte dos extremos de estos de la vida. Los dos ministros que tienen, digamos, cuentan lo que van a hacer, van a la paritaria, se sientan con los trabajadores, van al comité operativo de emergencia. Acá el ministerio no hace nada. No, no, no. Hace un año que vos no te juntás con los trabajadores. ¿Qué cuestiones vas a... Si es un año que no te juntás con los trabajadores. Si no das una conferencia de prensa y decís, mira, me parece que es por acá, me parece que la atención primaria es ese, este es el camino, que el fortalecimiento de tal cosa es lo otro. Pero a lo que digas, si va a decir, que puede llegar a decir que piensa que la salud pública no necesita más financiamiento y que quieren ir a un convenio de reciprocidad con el sector privado, digamos, bueno, sería una idea, pero por lo menos que lo posen. Hoy funciona todo porque los trabajadores abrimos las puertas de los consultorios en una guarda de la pinta intensiva. Sí, absolutamente. Además, yo creo que el nivel de compromiso que tuvo el personal de salud de Santa Fe con el ninguneo y el maltrato y el incumplimiento de las promesas y los aprietes que a mí me constan en, digamos, para enfermeros, es, digamos, superó cualquier posibilidad de tolerancia y aún así siguieron poniéndole el cuerpo a la situación. Entonces, digo, algún nivel de agradecimiento tiene que haber y es imperdonable que una ministra no se haya encontrado con los trabajadores, no haya visitado. Yo, que la ministra Martorano no conozca el hospital de Reconquista es una vergüenza, digo. No puede ser que no conozca el hospital. Después de un año y tres meses de gestión, que la ministra no haya ido nunca, no conozca, no haya visitado Reconquista es una vergüenza y de verdad es una vergüenza que subsiste porque ayer fue el secretario de Salud o antes de ayer pero la ministra hoy no conoce el tercer o cuarto hospital más importante de la provincia y es una locura, de verdad es una locura, es poco creíble, eso habla de la falta de compromiso pero bueno tendrán que ir dando los pasos que correspondan y dando soluciones porque si no más temprano que tarde lo hablaba recién yo con Katia Pasadino el representante de la comunidad ahí más temprano que tarde esto vuelve a explotar se podrá poner un parche podrán ir ahí a poner la cara pero si no dan soluciones definitivamente esto vuelve a explotar y estamos ante la segunda ola ahí en la puerta que es, digamos Totalmente una segunda ola que nos agarra más cansados que estamos en peores condiciones que el año pasado hay un personal que está muy no sé si con vos lo hablábamos no sé si con vos lo hablábamos creo que con vos lo hablábamos de la cantidad de gente que está pensando en irse en el sistema no, no, ya se se está digamos eso que pasa con un hospital pasa todos los días compañeros y compañeras que diga que el ministerio presente la cantidad de licencias que han pedido la gente por cuestiones de salud el estrés laboral que presenten las cantidades de renuncias que hay digamos que hay alguna estadística nosotros lo vemos lo vemos en amigos lo vemos en parientes lo vemos en compañeras y compañeras de trabajo eso está pasando y va a seguir pasando entonces tenés un personal cansado que dice no quiero trabajar que ya estoy cansado de trabajar en este sistema para una segunda que va a venir inevitablemente y un ministerio que no te escucha entonces después nos pueden mandar conciliaciones obligatorias nos pueden nos pueden tratar de tapar digamos de tapar todo con aprietes con persecuciones pero a la larga a la larga la realidad te va a explotar en la cara no porque van a aparecer las cifras de moro y mortalidad porque van a aparecer las cifras de los pacientes que están y las pacientes que están sin controles producto que el personal no es suficiente en algún momento eso sale o sea que nosotros tenemos la convicción de que vamos a seguir peleando porque digamos la razón nos asisten porque está en juego mucho digamos no solamente nuestros derechos está en juego la salud de la población y está en juego la idea del sistema de salud ¡Gracias!